Los Todoterreno ¿Cómo dice? Con la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hace con ella Diario a los ailes y se compra una botella Diario a los ailes y se compra una botella Se arranca podados con la primera canción Y la chanda luego busca bailador Y la chanda luego busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chanda se mueve Lo mejor que le dice Para el acto Y la chanda se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca viene su toque Soña de una famosa persona Y todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hace con ella Diario a los ailes y se compra una botella Diario a los ailes y se compra una botella Se arranca podados con la primera canción Y la chanda luego busca bailador Y la chanda luego busca bailador La gente la mira y comienza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la chanda se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo No capitan su toque Y vamos a bailar Y arriba los de Puerto Marques Y donde están los borrachos Con la cerveza arriba Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Vamos a bailar Dice Popurrí de Clasicumbia Música Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar Mi corazón se me pone Y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Música Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar Mi corazón se me pone Y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Perreo pa' mí Tiqui, tiqui, tiquita La cadera, la cadera Tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Y que siga el popurrí de clases y cumbias Todo el mundo con la mano arriba Y el que no levanta la mano tiene cara de marrano Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Como grita la pinchebona de borrachos Vamos a bailar El camarón pelado para las virgencitas señoritas Ay mamacita ¿Ale va a decir que el teatro le gusta? Y esa noche se lo voy a dar Tú me pides camarón y yo te voy a dar Aquí tienes corazón, por ti lo voy a dar Ahí tengo mi fría, cuando se pinta de mamá No te voy a echar en agua Arbóneos, ¿qué desea? Camarón pelado, tú quieres camarón, pelado te doy Camarón pelado, prefieres con salsín y gulmón Camarón pelado, tú quieres camarón, pelado te doy Camarón pelado, prefieres con salsín y gulmón Y la vamos a bailar todo el mundo a la pista Cuando vamos a la playa leo mi bote de rock Aquí llevo mi guitarra, pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Protopollos en el agua, panamón y vas a descansar Pamaropela, tú quieres, pamaropela, prefieres, con salcita y con limón Pamaropela, tú quieres, pamaropela, prefieres, con salcita y con limón Pamaropela, tú quieres, pamaropela, prefieres, con salcita y con limón Pamaropela, tú quieres, pamaropela, prefieres, con salcita y con limón